La lanzadera financiera de Castilla y León dispone de una línea de 5 millones de euros para la internacionalización de las pymes, según anunció José María Ribot, director general de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, durante la jornada Financiación para la Internacionalización de las Pymes, organizada por Castilla y León Económica e ICES, con el patrocinio del Popular. En el acto celebrado en Valladolid, al que asistieron cerca de 400 empresarios, Ribot añadió que operar en los mercados exteriores incrementa el riesgo de actividad empresarial, por eso se hace imprescindible facilitar a las pymes instrumentos financieros accesibles, flexibles y adaptados a sus necesidades. Por cuarto año consecutivo, Castilla y León ha batido el récord de exportaciones. El año 2016, con los últimos datos que manejamos, han sido 17.179 millones, lo que supone un 9,5% más que el año anterior. Esto prueba sin más que se han hecho bien las cosas y que Castilla y León empezó pronto sus tareas, hacer sus deberes en materia de internacionalización. En la jornada, Francisco Javier Garzón, consejero delegado de ICES, resaltó que el sector exterior de Castilla y León, experimentó un crecimiento del 73% desde 2009, 13 puntos porcentuales por encima de la media española. Como en cualquier proyecto empresarial, lo fundamental para cualquier empresa es la planificación, es asesorarse bien, conocerse bien primero ella misma, conocer bien cuáles son sus ventajas competitivas, que es lo que le va a permitir marcar la diferencia con los clientes en el exterior, analizar cuáles son los mercados más indicados, los mejores canales de distribución y la forma, en definitiva, más idónea de afrontar la salida al exterior. Por su parte, Ana Coral Gutiérrez, directora regional del Popular en Castilla y León, apuntó que su banco tiene en Castilla y León una cartera de clientes con más de 71.000 pymes autónomos y comercios. Lo primero que hacemos en Popular es conocer a la empresa y que nos cuente cuáles son sus necesidades, cuál es lo que quiere hacer, si quiere simplemente salir, si quiere ir a importar o exportar, qué productos, y a partir de ahí le buscamos un plan de financiación acorde a sus necesidades. Puede ser aseguramiento, puede ser a través de créditos documentarios, seguros de cambio, financiación, tenemos el apoyo de Ceste, contamos con el apoyo de Iberaval, de Licex, pero lo que hacemos sobre todo es, nosotros queremos que las empresas confíen en nosotros y para eso lo que hacemos es intentar conocer a fondo cuál es su proyecto y buscar los productos más adecuados a ese proyecto para sus necesidades. En la jornada sobre financiación para la internacionalización de las pymes se celebraron dos mesas redondas con la participación de Luis de Fuentes, director general de Cofides, Fernando Salazar, subdirector general de Fomento Financiero a la Internacionalización, Bruno Fernández, consejero delegado de ENISA, Rosario Casero, subdirectora de Estrategia y Evaluación de ELICO, Cristian Garma, director de Asesoramiento Financiero de ELICES, Pedro Pisonero, director general de Iberaval, Inés Menéndez de Luarca, directora de Riesgo País y Gestión de Deuda de Ceste, Fernando Aranguren, director financiero de Global Exchange, Juan José Cuevas, consejero delegado de IMPACT y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.